Y yo no sé ustedes, pero mejor lugar que este para hablar de qué es el tinto colombiano, pues no podría encontrar. Estamos aquí en el departamento de Boyacá, o tal vez uno de los pueblos más bonitos de Colombia, Villa de Leyva. Y acá es de la plaza más grande del mundo. Voy a empezar a contarles esta historia, entonces acompáñenme y empecemos con esta historia. Les confieso que esta es la primera vez que vengo al departamento de Boyacá. Y qué mejor que abrir con el pie derecho y llegar a uno de los pueblos más representativos de este departamento y tal vez uno de los lugares turísticos más importantes de Colombia, como la Villa de Leyva. Este pueblo fue fundado en el siglo XVI. Empezó como un asentamiento para soldados españoles. Por eso es que el lugar es tan grande, porque aquí lo que se hacía era que ellos llegaban y hacían formaciones militares. Entonces se necesitaba de un espacio bastante grande. Y esto tiene aproximadamente unos 14 mil metros cuadrados. Hubo un momento en el que esto se convirtió en un estacionamiento gigante. Llegó a ser considerado como el estacionamiento de vehículos más grandes de Colombia, por el que el gobierno intervino a través de una protección del patrimonio cultural. Pues despejó el área y ahorita, como ven, pues es una plaza hermosa para realizar el turismo. Aquí a mis espaldas está la iglesia de Villa de Leyva, pero esta iglesia pues no es la original, ya que esta ha sido reconstruida y reformada en varias ocasiones. Pero esta es la que actualmente está, la cual es pues, a comparación de muchas iglesias de otros pueblos, digamos que es muy sencilla, pero pues le da su toque, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene la palabra tinto? Digamos que no hay una sola historia, no hay una conclusión como tal, pero existen varias teorías. Una de ellas es que cuando hubo un boom cafetero aquí en Colombia a principios de los 1900, empezaron a llegar varias máquinas cafeteras a diferentes pueblos y a diferentes ciudades del país. Estas máquinas producían el expreso y se diluían en agua. Entonces cuando la gente veía estas máquinas trabajar, decía, regáleme una agua de esas entintadas. Entonces de ahí pues se fue derivando y se dice que ese puede ser uno de los momentos en que nació la palabra tinto. Estamos aquí en el parque de Antonio Nariño, que hay un busto de uno de los próceres de la historia de Colombia. Villa de la Iba tiene mucho que ver, fue la primera capital de la Gran Colombia. Aquí fue donde se formó la Gran Colombia después de muchas guerras que estaban sucediendo y fue donde se estableció el primer congreso donde se reunieron para ya definir un solo presidente y formar lo que conocimos en esa época como la Gran Colombia. También otra teoría que se cree la palabra tinto es que simplemente pues la gente al ver el color propio del café, que es como una bebida rojiza oscura, pues de ahí empezarían a darle esta palabra ya que la asimilarían al vino tinto. Hay otra curiosidad, cuando le agregan leche le dicen pintadito porque lo tiñen con la leche, entonces a eso le llaman pintadito. Pero también otra cosa muy curiosa es que cuando aquí pides un café, te traen un café con leche. Si usted viene aquí a Colombia y se va a una cafetería que tal vez no es de especialidad y pides un café, vas a recibir una bebida con leche, entonces si lo que quieres es algo similar a un americano o café sin nada, pide un tinto. Bueno, ¿y cómo debe ser un buen tinto? Generalmente tiende a ser un café que sabe más a tostado, un café fuerte, de mucho cuerpo, pero que por lo mismo prefieren endulzarlo, entonces muchas veces se prepara con panela, se le agrega azúcar y trata de que sea una bebida también muy aromática, por lo que le ayudan a veces con clavo o le agregan también canela y en algunas ocasiones le agregan aguardiente, a esto ya le cambiaría el nombre y se llama carajillo, que es una bebida que se suele tomar en lugares sobre todo fríos, te pone a buena temperatura, te despierta y te da mucha energía para trabajar. Me dijeron que aquí se toma buen café, vamos a ver, en el ático. Esta tinta se puede tomar sin azúcar, sin nada, está bien dulce, muy redondito. Puente Real, y así es todo este pueblo, la verdad, yo estoy... Encantado, yo no me... Siempre había escuchado que Villa de Leyva, pues era un pueblo hermoso, lo veía en fotos, en videos, pero nunca me lo imaginé que fuera todo el pueblo. Generalmente uno va, uno ve las fotos y siempre es como la plaza o un par de calles del pueblo que son las más bonitas y ya uno se va alejando del centro y ya pues la cosa se pone más normal, ya no, ya desaparece esa magia. Pero acá no, acá por donde uno camina o por donde yo he caminado, alrededor de la plaza, las diferentes calles todas están así, empedradas, las calles blancas, todo parece que se hubiera congelado en el tiempo, como si aquí, verdad, no hubieran pasado los años. Este pueblo ha sido patrimonio nacional desde 1980 para conservarlo tal y como está. Yo creería que el domingo es el día en que más se consume café, sobre todo porque tradicionalmente, sobre todo en los pueblos es donde la gente pues va a misa por la mañana y al salir el mejor plan es ir a una cafetería, tomarse un tintico, un pintadito. Y es muy importante decir también que el tinto o el café es la fuente de ingresos de muchas familias en Colombia, sobre todo después de la pandemia. Mucha gente pues tomó esto como una alternativa porque en realidad es muy fácil poner un puestico pues para vender café y sobre todo para vender tinto. Generalmente lo que hacen es que preparan el café en la casa, llenan varios termos para mantenerlo caliente, salen a la calle y montan un puestico en cualquier esquina, uno puede encontrar en la calle varios puesticos de gente vendiendo tinto, te lo sirven, está caliente, ya muchos de ellos lo venden ya endulzado con panela o con canela o cuando lo piden muy oscuro aquí se le llama también el tinto cerrero, que es un café muy cargado, oscuro y sin azúcar. Ya les conté un punto de los pros de que es una bebida cultural, económica, que se encuentra en muchos lugares, de fácil acceso, pero también tiene sus contras y en este caso pues al ser una bebida tan asequible y de bajo valor, esto pues nos habla de que en la mayoría de los casos se prepara con un café de baja calidad, un café comercial, lo que permite que sea una bebida accesible, pero donde pues tristemente nos hemos acostumbrado a ese sabor de café no tan bueno, un café comercial donde generalmente siempre van a haber tostiones altas, tostiones oscuras, mala materia prima, porque como la preparación del tinto pues lleva a ciertos ingredientes adicionales, es por eso que en la mayoría de los casos se le agrega azúcar, clavos o canela o un poquito de leche, porque en realidad el tinto generalmente no es una bebida muy agradable si no se le agrega nada, porque no está hecho a ver un buen café. El otro problema que también se puede encontrar es la preparación, generalmente lo que se hace en las casas es que se prepara café para todo el día, entonces se hace una sola preparación de mucho café en ollas grandes, donde se aplica mucha agua, se le pone el café oscuro, se deja que más o menos pinte, que quede oscurito y ese mismo café se está recalentando todo el día, se está preparando y de ahí se está sacando para las diferentes preparaciones del día, entonces de ahí se saca para tomar en la mañana, al desayuno, en la tarde, entonces es una sola preparación y cuando nosotros recalentamos el café se vuelve una bebida más bien tóxica y no es tan buena para el organismo, de ahí que mucha gente diga que el café le cae mal o que en muchas ocasiones no lo puedan tomar, porque cuando lo estamos recalentando estamos cambiando su composición química, el pH, y esto hace que sea una bebida que puede llegar a ser tóxica. ¡Qué buen recorrido que se hizo acá contándoles a ustedes un poquito de lo que es el tinto, la preparación más representativa de los colombianos, todo lo que hay detrás de una simple bebida, si quieren saber algún tema en específico sobre café o sobre cualquier cosa, déjenmelo ahí en los comentarios que yo los estaré leyendo, ya hace poco logramos pasar los primeros mil suscriptores que para mí, pues es una primera meta que se logró, espero yo que se logre aún más, que podamos crecer el canal, y nada, pues yo por la hora los dejo, si quieren saber un poquito más de mí, aquí les dejo un video donde les cuento cómo fue que inicié en este maravilloso mundo del café, y nos vemos en una próxima, quién sabe de qué lugar del país o del mundo. Hasta luego señores, ahí nos vemos.